¡Buenas, buenas! Tengo la personalidad. Mis amigas y mis amores, bienvenidos a esto que se llama Al Pelo con Nardel. Porque de glamour sí que sé yo. Bueno, para hoy tenemos un invitado muy especial, pero como no ha llegado, tenemos a uno fabuloso. Un gran actor que parece un oso, glamuroso, esplendoroso, hermoso. Con ustedes, el gran Martín Carpa. ¡Bienvenido a Blancs! ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido. Nardel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vamos a cambiarte ese look, mi vida. Siéntate por acá. Yo estoy bien igual. Yo por ejemplo, como con que despuntas un poquito. ¡Qué chiquito esto! Me dijeron que te gusta ver chiquito, entonces... Aquí, 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 tenés un aire a alguien y no recuerdo a quién. ¿Vos fuiste reina de belleza en algún momento? Pues si ser reina, vieran las veces que me han coronado. Como dijo mi tía cuando se casó, qué rico tenerlo aquí adentro. Del estudio, perdón, te pongo aquí. Claro, claro, claro. Me encanta, me encanta estar acá. Me gusta tu lugarcito, muy chic. Tus pantalones me gustan aún más. Es una especie de J Balvin con K-pop. ¿Y te gustan mis medias? Mirá las viejas. ¡Divinas! ¿Los calzones hacen juego? Los calzones hacen juego con las medias. ¡Wow! ¿Qué peinadito te gusta, Martín? No, así me encanta. Solamente puedes desmechar un poquito, apenitas, y se recorre a cortarlo, ¿no? Bueno, vamos a despuntar un poquitico, pero muy poco, si alcanza. Ok, ok. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Cofiur de París. ¿De París? La Cofiur de París. ¿De Natalia, París? No, en el centro de Bogotá. Ahí, hablando de estudios, me contaron, Martín, que tú empezaste estudiando sistemas, ¿fue? Estudié sistemas, o quise hacerlo, por mis viejos más que nada, ¿viste? Pero a los dos días me di cuenta que era por mis viejos. Cuando no entendía nada de lo que me estaban hablando de sistemas, dije, esto no es para mí. Después de un tiempo, empecé a encontrar un poco mi vocación, que era ser actor. Y de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de pasito a pasito, empezó a surgir este sueño. Estás cortando mucho, me parece. Para que vea que conmigo todo es al pello. La próxima. Bueno, y bueno, en eso de sistemas hay una cosa, es que ahora le llaman Tera. Cuando tengas que mandarme una canción, no me la vas a mandar en USB, me la tienes que mandar entera. Martín, te puedo llamar Martín, ¿cierto? Claro, con confianza. Martín, una pregunta. ¿Es verdad que los argentinos saben mucho de asados, de cabines, del chorizo, nada? El chorizo, en realidad, el secreto del chorizo es cocinarlo bien despacito. Con un calor mediano, ¿no? Con mucho amor, siempre, porque el chorizo necesita mucho amor. Estoy de acuerdo. Y solo sal, solamente sal, nada más de eso, digamos. Es que en Colombia se le echamos una salmuera y una marinada a la carne, tú le echas solamente salecita y ya. Son diferentes cocciones, diferentes... Qué bien. ¿Vos trabajás muchos glúteos? Muchos. En el gimnasio, porque veo como una redondeza y como... Son naturales. Me pongo a hablar de chorizo y me emociono. Sí, sí, sí. Defíneme en una palabra a Colombia. Colombia es... ¿Eso no es industrial? Es la única forma de callarlo. ¿Me estás preguntando? No, mentira. Me fascina cuando hablan así, cuando tienen como la palabra en la punta de la lengua. Ok, ok. Aquí vivimos Colombia. Colombia. Colombia es mi segundo hogar. Hace 17 años que vivo acá. Qué rico. Mi hijo nació acá. Y con la gran actriz Charity León, ¿cierto? Exactamente. Yo la vi en Pasión de Gavilanes. Yo creo que es la primera vez que una mujer... Uy, si me mueve algo, me bobeó todo. Charity León. ¿Y tú cómo hiciste? Uy, yo no sé, tú eras como el... ¿Cómo te digo yo? Como el coronador de Reinas. Mira, con Carolina Gómez, con la señorita Charity León. Qué belleza, cómo hiciste el tonito argentino, cómo las conquistas. Te dime la verdad. Con honestidad. Con honestidad. Así con amor. Con amor. El amor mueve montañas, ¿no? Así mueva amistad. Esa montaña que tengo en el corazón. Bueno, tú siendo tan elegante, tan altivo, bonito, joven, millonario, asexuado, ese de pila, ¿cómo terminaba usted en una serie que se llama Chichipato? Bueno, de la mano de nuestro querido Dago, ¿no? No vas a hacer un chiste con eso, ¿no? Si hay que nombrarlo. Hola, Dago. Amor, un beso. Te toca saludarlo y si no, después no paga, Dago. Dago, por favor. Y entonces, ¿qué está muy demandando? Dago me convocó para hacer Chichipato. Chichipato. Ese es de Netflix, ¿cierto? Sí, para Netflix es el especial de Navidad que viene a raíz de un éxito increíble que tuvo Chichipatos con Zanin en la primera temporada y que ahora hay una segunda temporada además. Éxitos, éxitos. Bueno. Y tú, un personaje se llamaba Martín Roca, ¿cierto? Martín Roca. Martín Roca, que es un egocéntrico que tiene... Terrible, terrible, asqueroso. El ego por el techo. Por el techo, como los argentinos. ¡Ay! Yo tengo que anticiparme últimamente, ¿viste? Porque esta cosa de ser argentino siempre, siempre me han dicho lo mismo. No, pero son buena gente. Yo alguna vez fui a Buenos Aires a Bariloche y me parecieron fantásticos. Qué lindo, gracias. Me invitaron a dos asados, me comí cuatro. Y asado también comía. No, ¿y cómo es que tú siendo un hombre tan lindo, tan apuesto, tan millonario? Porque si ya los bancos ya no le reciben más dinero. ¿Eso lo usaste vos? Sí. ¿Lo usaste realmente eso? Sí, pero no palpero. Eso se usa para las uñas también. Tan apuesto, tan millonario en los bancos, ya no te reciben dinero. Pero, ¿cómo terminaste en esta serie tan bonita que estamos lanzando que se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre? ¡Guau! Nuevo Rico, Nuevo Pobre fue, para mí es una de las cosas más lindas que he hecho en mi carrera. Me ha traído amigos, me ha traído... ¿Y no es donde está John Alex Toro? Con el gran John Alex Toro, con Carito Cervedo. Mi elenco es maravilloso. Tú te debes sentir grande al lado de John Alex Toro. Yo soy argentino, me siento grande al lado de Tino Frigzi, imagínate. Bueno, te iba a preguntar, serían 37 mil pesos. ¿Vas a pagar con tarjeta o cash? En tarjeta, obviamente. Tarjeta, muy bien. ¿Pasa por acá? Pasa la tarjeta por la ranura. 37 mil. Ok. Y te sobrarían vueltas. ¿Pagarte en especias? En especias, la abuela en especias. Eso sí. Ok. ¿Cuánto ponemos de propina? 3 mil pesitos. 3 mil pesitos serían 40 mil. Vale, ¿y el vuelto? Cóbrese. ¡Cóbrese! Finalmente, ahora sí, verdad. Este sí es en serio, un mensaje para los televidentes de Sábado Feliz. Gente, estamos felices. Soy Martín Carpan, le mando un beso enorme y nos vemos pronto, acá, en Caracol. ¡Lo amamos! ¡Lo queremos mucho! ¡Qué cariñoso que sos! ¡Gracias! 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 Gracias.